Y ahora os voy a contar información de la pista, sobre todo para mis amigos de Hablamos de Esquí, Nacho y Camil. Y bueno, está bastante bien las pistas, solo que está dura obviamente la nieve, porque, a ver, hacen 7 grados, o sea, no se puede congelar mucho la nieve y se derrite, entonces hay poca nieve. Pero con lo que hay, nos lo estamos pasando bastante bien y, bueno, ha sido divertido. Bueno, y ahora, después de esto, vamos al hotel.